de la ciudad de Monterrey. En los 22 grados centígrados, estas mismas condiciones estarán presentes para el día martes, un cielo soleado y despejado, mínima de 14 y máxima hasta los 26 grados centígrados. Como podemos observar, a partir del miércoles tendremos la llegada de un nuevo frente frío que ingresará a nuestro país, lo cual ocasionará, pues bueno, como podemos observar, bajas temperaturas y también la probabilidad de lluvia muy presente. Así que a extremar precauciones ya que para el día jueves y viernes estaremos entre los 8 y los 6 grados centígrados máximas entre los 9 y los 16 grados. La temperatura continuará descendiendo, así que a prepararnos a partir del miércoles para estas bajas temperaturas. En la imagen de satélite le presento lo que sucede en el país. Tenemos el frente frío número 29 que se mantiene sobre el Golfo de México y bueno, esto es lo que está provocando esta ligera llovida para el día de mañana y la probabilidad de lluvia muy presente para el sur y el sureste de la República Mexicana. Continuamos con el frente frío número 30 que se seguirá en las próximas horas acercando a nuestro país. Este frente frío será el culpable de, bueno, que el miércoles tendremos bajas temperaturas y la probabilidad de lluvia estará muy presente. Para el resto de la República y el Valle de Texas, ¿qué condiciones se registrarán para el día de mañana? Las temperaturas muy agradables sobre Guadalajara, Acapulco y Veracruz con cielos completamente soleados y despejados alcanzando Veracruz por la tarde hasta los 24 grados centígrados. También el puerto de Mazatlán mínima de 21, máxima de 26, hermosillo soleado y despejado por la tarde alcanzando hasta los 32 grados centígrados. Les recuerdo, la salida del sol el día de mañana será a las 7 de la mañana con 26 minutos, supuesta a las 18 horas con 15 minutos. Esto nos dará un total de horas luz de 10 horas con 48 minutos. Y nuestra siguiente fase lunar dará inicio precisamente este 20 de enero a las 7 de la mañana con 14 minutos a una hermosa luna nueva. Quédese con nosotros aquí en las noticias fin de semana.